Últimas noticias de Venezuela. Capturan en Colombia a seis miembros del cártel de los soles. A la cárcel, los dos ex soldados estadounidenses que participaron en incursión marítima. Colectivos irrumpieron en sedes de Acción Democrática en Caracas. Juan Guaidó anuncia la llegada de equipos de protección para médicos y personal de salud. Maduro extiende estado de alarma por 30 días más en el país. Gobierno guarda silencio sobre el derrame petrolero ocurrido en las costas de Carabobo y Falcón. Denuncian el arresto de personal hospitalario por exigir medidas de seguridad. Cifras de coronavirus en el país se acercan a los 25.000 casos. Hola, qué tal amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo donde te traemos las noticias más importantes de Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones. Recuerda mantenerte hasta el final de este video para que conozcas los detalles de todas las noticias que hoy te traen. Capturan en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, a seis miembros del cártel de los soles. Todos sabemos este grupo que está vinculado con el gobierno de Nicolás Maduro. Aparentemente fueron tres venezolanos, dos colombianos y un español que en esta ciudad de Medellín se encargaban de hacer los contactos para el traslado de estos cargamentos de sustancias estupefacientes y sustancias ilegales desde los llanos, tanto de Venezuela como de Colombia, hacia otros países. Lo que se sabe de acuerdo con la denuncia que realizó la Fiscalía de Colombia es que fueron incautados en ese punto especial, en ese operativo nada más, 1.800 millones de pesos en efectivo, una cantidad inmensa de dinero que aparentemente estas personas hacían circular desde diferentes hoteles en la ciudad de Medellín. Lo que han señalado las autoridades además es que estas personas se encargaban de recibir este dinero en efectivo, de contarlo. De hecho, les incautaron unas computadoras, unos equipos, algunas máquinas para contar dinero y lo hacían circular de diferentes maneras para legalizarlo. De acuerdo con esta información que fue dada a conocer por diversos medios de comunicación colombianos, la incautación además incluyó dos máquinas para contar dinero, dos computadoras, cuatro teléfonos móviles y cuatro maletas de empresas de domicilio. Por lo tanto, es una de las presunciones que hacen las autoridades que se utilizaban en esta especie de camuflaje para hacer circular el dinero entre las ciudades colombianas. Los miembros capturados de este cártel, que se conoce como un cártel venezolano, que además ha sido reconocido así por autoridades de varios países, entre ellos las autoridades de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, Estados Unidos, tres venezolanos, dos colombianos y un español, tal como ya les mencionamos. Y el ente investigador ha señalado que estarían encargados de movilizar, escuchen bien, estas millonarias sumas, que en este caso nada más esta cifra alcanza cerca de los 500 millones de dólares. Continuemos con las noticias, amigos, y tenemos que la Fiscalía del Gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado la privación de libertad de los dos ex soldados estadounidenses que participaron en la fallida incursión marítima en Venezuela. Recordemos sus nombres, son Luke Dema y Iron Berry, quienes fueron acusados por la Fiscalía Venezolana. Y de acuerdo con el fiscal Tarek William Zapp, fueron acusados por los fiscales de la causa por graves delitos, luego de la anterior audiencia en la que admitieron la responsabilidad por sus hechos. Amigos, recordemos que estos dos ex soldados estadounidenses eran contratados o al menos admitieron formar parte de esta incursión como empleados de la contratista militar estadounidense Silvercock y fueron arrestados durante este segundo intento de incursión marítima por las costas venezolanas, un hecho en el que perdieron la vida unas ocho personas y además fueron arrestadas un medio centenar de otros rebeldes así señalados por la Fiscalía Venezolana. En la siguiente noticia que hoy les traemos, los colectivos irrumpieron en dos sedes del partido Acción Democrática en la ciudad de Caracas, de acuerdo con las denuncias que han venido realizando diferentes voceros de este partido. Previamente la diputada de la Asamblea Nacional, Larisa González, mediante sus redes sociales publicó un video en el que se veía, se evidenciaba como algunos miembros de estos colectivos venezolanos estaban tratando de vestir con franelas e indumentarias, con las señas, las marcas, los logos de Acción Democrática en un intento, de acuerdo con esta diputada, de hacerse pasar como adecos, como miembros de esta tolda política. Ante estos hechos, el secretario general del partido Acción Democrática, Henry Yamos Ayub, respondió a través de sus redes sociales también y señaló que Acción Democrática no será intimidada de ninguna manera, ni siquiera por cheques. Calificó a sí mismo como unos alacranes a estas personas que intentaron vulnerar la seguridad de estas dos sedes del partido Acción Democrática, de acuerdo con Ramos Ayub, estaban secundados por funcionarios del FAES en Venezuela. Continuamos con las informaciones. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la llegada al país de equipos de protección para médicos y para otros miembros del personal de salud que trabajan en Venezuela en estos momentos. Juan Guaidó, en un breve mensaje difundido a través de sus cuentas de redes sociales, señaló que esta llegada, esta donación de este material se hace gracias a las gestiones que ha venido realizando el gobierno interino con la Organización Panamericana de la Salud para apoyar a este grupo de personas que están trabajando de manera desinteresada y a los que calificó como héroes en medio de esta muy crítica situación que enfrenta el sistema de salud venezolano y que además ha puesto en emergencia a todo el mundo. No precisó Juan Guaidó qué tipo de equipos estaban llegando, no dijo cuántos eran específicamente, ni cómo serían distribuidos al personal de salud. Sin embargo, señaló que estas personas son quienes están en la primera línea de acción contra el COVID-19 y reiteró una vez más que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido el responsable por la destrucción del sistema de salud venezolano. Amigos, y mientras estas denuncias de destrucción del sistema de salud venezolano continúan, Nicolás Maduro anunció una nueva extensión del estado de alarma por el COVID-19 por 30 días más. Se trata de la quinta vez consecutiva en la que Nicolás Maduro hace este anuncio de extender este estado general que le permite decretar medidas especiales para el país. Al mismo tiempo que Maduro hizo este anuncio, también realizó otro que parece un poco contradictorio. Señaló que va a haber una nueva flexibilización de la cuarentena. Recordemos que se ha hecho radical en algunos estados, en algunas regiones, mientras que en otras se ha hecho flexible. Esto debido, según Nicolás Maduro, a esta necesidad que tiene el país de reactivar la economía. En tan sentido, amigos, los estados o las regiones en las que se aplicará esta flexibilización de la economía serían el Distrito Capital, Caracas y los estados Miranda, Zulia, Sucre, La Guaira, Bolívar, Táchira, Aragua y Carabobo. Y específicamente los sectores que entran en reactivación serían la construcción, la ferretería, industrias de materia prima química, transporte, bancos, peluquerías, autopartes y mecánica, además de consultorios médicos, odontológicos, veterinaria, industria textil, calzado y servicios personalizados de plomería y refrigeración. Seguimos con las informaciones, amigos, y llama la atención que el gobierno de Nicolás Maduro hasta este momento ha guardado completo silencio sobre el derrame petrolero que ha afectado terriblemente las costas de Carabobo y de Falcón y cuyas imágenes hemos visto en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Hemos notado cómo han sido afectadas incluso las playas tanto de Falcón como de Carabobo. Ha sido afectado, por ejemplo, el Parque Nacional Morrocoy y de hecho se le está solicitando a INPARQUES, al Instituto Nacional de Parques, que responda por esta situación, qué es lo que ha ocurrido, que elabore y presente un informe técnico que dé cuenta del desastre y el ecocidio que se está viviendo en estos momentos en esta importantísima zona de biodiversidad en Venezuela. Sin embargo, amigos, ha resaltado, ha surgido en estos días también una opinión y es que el país árabe que ha estado auxiliando a Venezuela con estos envíos de gasolina y que ha estado tratando de reactivar el complejo petrolero, específicamente la refinería del palito, pudiera tener bastante responsabilidad en este derrame petrolero porque realmente lo que se ha señalado, las personas, los expertos que conocen de estas características técnicas es que las especificaciones o la forma como se trabaja en Irán no tiene nada que ver con los mecanismos de trabajo en Venezuela y por lo tanto sus equipos, sus aditivos son incompatibles con las refinerías en Venezuela y con los procesos y técnicas utilizados en nuestro país. De tal manera que se ha señalado que gran parte de este trabajo que está desarrollando el gobierno persa en Venezuela pudiera ser responsable de esta situación y de este derrame petrolero. Toca esperar a ver qué va a ocurrir en los próximos días y realmente el gobierno de Nicolás Maduro va a dar una respuesta sobre este tema. Seguimos con las informaciones amigos y ya siguen, continúan las denuncias de arrestos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, de médicos, enfermeras y personal de salud que han osado denunciar y exigir mejores condiciones de trabajo, específicamente medidas de seguridad para poder realizar sus labores en medio de esta pandemia por el COVID-19. En estos momentos, de acuerdo con la denuncia realizada por Médicos Unidos de Venezuela, son 12 los empleados hospitalarios que han sufrido detenciones arbitrarias durante la cuarentena por exigir estas medidas de seguridad. La siguiente noticia amigos, tenemos que ya Venezuela alcanzó los 25.000 casos de contagios por COVID-19. De acuerdo con las más recientes cifras aportadas por el gobierno de Nicolás Maduro, ya son 25.805 las personas que están contagiadas y además los decesos han alcanzado los 223. Esto de acuerdo con las cifras oficiales amigos, pero sabemos que diferentes organizaciones, incluso organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, siguen cuestionando estas cifras. Bien amigos, y hasta aquí nuestra emisión de noticias del día de hoy. Estamos muy satisfechos de contar con su atención, de contar con su preferencia. Una vez más, muchísimas gracias por ello y les invitamos a darle like a este video y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Hasta una próxima oportunidad.